Música Hola que tal muchachos como estan? Yo soy Frank El dia de hoy les voy a narrar, contar un poco Voy a comentar este video que grabo Alejandro Y peleó contra el equipo rojo Realmente no estoy muy seguro contra quien peleó Alejandro Pero el me dijo, oye, oye, mira, mira, mira Te voy a mandar este gran video Para que lo comentes un poco Y pues creo que su internet esta muy malo Porque pues yo nomas veo la pantalla de cargar Y siguen peleando todos ellos ahí Y bueno, Cell, no? Se que Alejandro usa acá a Cell A Broly y a Jiren Y miren nada mas como entró Broly Le partió en la madre aquí a Bardock Y le hizo, ¡tonguele a la puto! Y le sigue partiendo en la madre Miren ahí esta Jiren Como que llego nomas aquí a comentar, no? Hola que pedo, ya me voy Y se fue Jiren Y este, bueno, que mas, que mas A ver, veamos También, ah pues ahí, mira Ahí había un Cell azul Es como si un Cell Junior hubiera crecido, no? Porque es azul Entonces tienes a Cell contra el Cell Junior Es más, es como el Cell Junior adolescente Y Broly pues se la pasa patiéndolo Y dándole en la madre a ese Cell Y regresó Bardock Ahí llegó Jiren a saludar de nuevo Así de, ¿qué pedo Bardock? No, que este, ¿qué pedo Broly? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya me voy Y se va, se va Broly Ahí está Cell echándole la manita a Broly Y ya se murió Bardock Ahí se estampó contra la pinche piedra De hasta allá Y llegó el Cell Junior adolescente Y ya llegó el papá A partirle la madre Porque seguramente llegó tarde Dijo, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas anoche? Y le digo, no papá Perdóname ya, no me pegues Ah, ¿quieres que no te pegue? A ver, a ver Me voy a poner a los putazos papá Y como que lo intenta Pero el papá se cubre chido acá No, no, no No me estés tocando Pinche chamaco pendejo Y ya se puso más cabrón El hijo, ¿no? Entonces ya está partiéndole la madre Acá al Cell verde Eh, miren nada más Ya, pero ya el papá Ya se enojó Pero si el hijo sigue así Va a tener que intervenir la mamá No sé A mí me preocuparía eso un poco Debo confesarlo Y ya Cell decidió Kamehameha ¿Sabes qué? Cállate pinche chamaco Irrespetuoso Y ya Y en el piso Como muchos niños, ¿no? Y está aquí ahora Rose Rose que Pues echa la espadita por un lado Llegó Jiren acá a saludar de nuevo Pero como Jiren es como tan poderoso Pues saluda acá de Este Pinche madrazo que le da ¿Qué pedo, güey? ¡Pah! Y salió volando el otro güey Sí, sí Aunque Rose ahorita Como que le anda dando Unas Unas lecciones Unas pataduchas Acá al Al Broly Y Broly está de ¡No, no mames, güey! ¡Oh, Kakaroto! Ya se llegó Samas Y Broly Ha quedado descalificado Porque murió con una explosión Que destruyó un octavo del planeta ¿Qué sucede aquí? Y llegó Jiren a no hacer nada Órale, Alejandro Neta ¿Qué manera de usar a Jiren al principio, eh? Mejor ni le hubieras metido Vean O sea, ¿qué pasó, Alejandro? Bueno, ya Ya se está recuperando Ya todo mejor ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, qué buen ataque esto, chingón! Pero todavía le queda mucha vida acá A Rose, eh No sé No sé qué Qué podría pasar ¡Vaya, vaya! Jiren se está poniendo las pilas Porque no quiere ser derrotado Y ¡Bum! ¡Puto! Como en la serie Y Jiren acaba a mamalón Ya ves esas agitas ¡Ay, qué mamón es Jiren! Me cae bien Me cae bien Me cae chido Jiren, la verdad Este Tiene lo suyo Tiene lo suyo Y aquí tenemos la pantalla de cargar, ¿no? ¡Ah, van a pelear de nuevo! ¡Onumo! Y regresa ¡Ja, ja, ja, ja! Entra Jiren y le meten el putazo ¡Oh, Dios mío! Y luego tienes aquí a Bardock Que ya está como Ahora sí de ¡Oh, yo soy Bardock! Y soy el papá de Goku Y mi hijo es el prota Y no vengas a decirme nada Ya entró Broly a echar paro A ver si en verdad Va a poder echar paro O nomás la va a cagar Y pues creo que lo está haciendo bien Lo está haciendo bien Broly está echando aquí Lo que tiene que hacer Miren nada más Como le hace ¡Ja, ja, 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 ja! Y sí Usó su superataque Le partió la madre al otro wey Y todo chingón Luego ahí está Rose otra vez Porque creo que el otro wey Era el que mejor usaba Rose No sé Pues sí Sí le está partiendo la madre a Broly Y Broly dice Es que yo no soy el de la nueva película Y está enojado Pero ya murió Broly ha muerto Ay, ese Broly Dios mío ¿Qué sucede de esta manera? Y bueno Jiren acá Intentando hacer algo Por la vida Luego Rose Igual Partiendo madres como debe Y Rose Rose va bien La neta Yo aquí Si apuesto Apostaría Bueno Si nos vamos con la serie Pues obviamente a Jiren No porque Jiren Es más poderoso Y más chingón Si nos vamos como Por esta pelea Pues yo le estoy apostando Ahorita a Rose Porque Miren nomás Esa manera de usar la espada Y llegó A ser el junior Adolescente A echar paro Adiós Jiren ¿Qué pedo Alejandro Neta? Uy Pelea de padre e hijo Otra vez El padre y el hijo Se están peleando Muy 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 a la par Creo que Sería momento De que De que interviniera La esposa ¿No? ¿Y qué estás haciendo Mijo? ¿Por qué le pegas A tu padre? Y el papá No te metas Mujer No te metas Pero Por el momento Yo así como veo Esta pelea Que nunca había visto Jamás Ever Si la veo bien así Yo diría que Va a ganar Va a ganar El amor El amor entre los dos Creo que podrá lograr Que Padre e hijo ¿O no? O el papá va a matar Al hijo así vilmente Bueno Así para Órale qué pedo Destruyó como media luna Ahora Yo lo que me he dado cuenta Es que este güey Usa bastante bien A Rose ¿No? Como que se las sabe Acá de todas Todas Pero Creo que Cell Se está luciendo Ahorita Y Debería Debería cuidarse Porque ya Cell Es el último personaje Que queda Y Ya empezó otra vez A usar a Rose Así chingón Entonces posiblemente Muera Cell Ya si murió Si murió Cell Así pasa a veces Chavos Ganas la primera Pierdes la segunda Y Rose Destruye el planeta Bueno era Rose Que destruye el planeta O Broly ¿No? O Cell Creo que todos estos Destruirían el planeta Bueno Bueno Bardock Igual Y no Y Jiren Creo que tampoco Pero de ahí Enfara a todos los demás Y pues si destruyen el planeta ¿No? Y miren nada más Como se pelean Broly Contra Bardock Y Bardock Toma la delantera Le pega mucho Y aparece Cell Para intentar un cabajan Que no sirvió de nada Broly se cubre Pero parece ser Que le están rompiendo La defensa Y ahora llegó Cell otra vez Y llegó Bardock A pegarle a Cell Y Cell quiere Regresarle los madrazos A Bardock Bardock está Haciendo todo lo posible Para destruir a Cell Así como Su nieto Destruyó a Cell En algún momento Ahora entró Jiren Jiren se está poniendo Las pilas Solamente para poderle pegar Así con las patitas Con los golpes Con los pechos Y con una de esas Con la cabeza Y miren nada más Como Jiren Avanza Le pega Y ya no sé qué hizo Pero le volvió a pegar Y ahora apareció Rose Rose Le pegó un putazo En la jeta Qué pedo Y ahí está Rose Pegándole a dos Pero llegó Broly Para intentar hacer algo Pero le pegó El otro Cell No lo veía venir Y le pegó Y le bajó vida Y ahora vean Solamente como Yo creo que Un pinche pisotón De ese cabrón Si te anda reventando Todos los huesos No Está muy cabrón Ese güey Imagínense Así que te pise ese güey Completito así A la mitad Así Badas puto Si te anda matando Como si te cayera Un pinche yunque En la cabeza Como en las caricaturas De los Looney Tunes Está padre Contra hijo Otra vez Cell contra Cell Junior Adolescente El padre Decidió hacer un Kamehameha Que no sirve para nada Y ya le pegó Le rompió la defensa Y miren nada más Como esa patada Llegó hasta Hasta la mandíbula Y le sigue pegando Al hijo De una manera Bastante Descontrolada Superataque doble Miren nada más Que manera de explotar A Cell Junior Adolescente Pero ya le están Partiendo la madre Otra vez a Jiren ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Alejandro No te dejes Jiren está sufriendo Mucho Y eso que no se pone Así toda mamá Y de Oh no va a ver No voy a dejar Que nada pase Y tenemos a Cell Partiendo la madre A Broly ¿Qué pedo? Esa pelea En un anime Es toda bien chida Cell contra Broly La neta No sé si es cierto Que Broly Se hubiera puteado A Cell cabrón Pero quién sabe ¿No? Ah bueno Y entonces ahora sí Broly le está partiendo Su puta madre A Rose Miren nada más Qué manera de pegarle Y Rose intenta Contraatacar Pero no sirve de nada Porque Broly Tiene defensa Y ya no Y ya no Y ya murió Y se acabó Pobre Broly Ahí está Cell Cell Sí así es Bardock Bardock le pega a Cell Bardock le pega a Cell Y Bardock le pega a Jiren Qué manera de cambiarlo Tan pendeja Yo creo que Esta pelea También volverá a ganar El otro güey Que no es Alejandro La neta Como dicen amigo mío La Netflix Ahora tenemos A Bardock Partiendo en la madre A Cell Cell tuvo que usar Su rayito aquí Para intentar Algo Algo nuevo Algo diferente Y creemos que Va a darle En la madre A Bardock Y sí Le dio en la madre A Bardock Y ahora Llega otra vez Pelea padre e hijo Ese Cell Azul De verdad Está muy cagado Muy cagado Porque sí parece Un Cell Junior Adolescente O bueno Un Cell Junior Maduro Como sea Pero está muy cagado Eso Solamente veo Cómo Cómo se están partiendo Oh Dios mío Parece ser que Alejandro Podría remontar O tal vez no Igual y no Olvídenlo Ya nada Olvídenlo Pensé que iba a hacer Algo chido Alejandro Pero no No lo hizo Así pasa ¿No? Así pasa a veces Y yo creo que vamos a ir Con el último combate El último combate Del Cell Junior Adolescente Contra el Cell Papá 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 Empieza a hacer Contra Bardock Y hay un cambio De jugador Pero no sirvió De nada Porque le pegó Un putazo En la quijada A Jiren Jiren está muriendo Vilmente Jiren está muriendo Vilmente Ya tiene como Medio de vida Y menos de Almanaz va Como a la mitad ¿No? Ish Más o menos Pero entró Cell Así de Tag Team Tú Cell vas Y Cell Y mira Se metió Broly Y Cell Le está pegando A Bardock Y le está dando En su madre A Bardock La verdad Bardock se cubre Y Bardock Cambia de posición Y miren nada más Que madrazo le dio Y llegó Broly Para darle un cabezazo Al wey Y lo avienta Contra el piso Y tenga la puta Y ahora sí El super combito Ese Y llegó Rose A Pues a chingarse A Broly Porque No estoy viendo Nada Acá interesante Broly Ya está cambiando La posición Broly Ya le está pegando A Rose Rose está Triste Y solo Ya se fue Dijo ¿Saben qué? Ya no voy Pero Broly Le está dando Completamente Con la ayuda De Jiren A Bardock Y Bardock Ha muerto Miren nada más Ahora Como Jiren Recibe Ah no Jiren Da madrazos Al Cell Azul Eso es el Junior Adolescente Ay Dios mío Esta pelea está muy intensa De verdad Estoy impactado De la manera De jugar De estos dos muchachos Qué manera más interesante Y más intensa Qué intensidad Se vive en estos momentos Aquí en el campo Y regresamos Ah no No es cierto Estoy yo solo No regresamos con nadie Regresamos conmigo mismo Broly Se puso las pilas Y le pateó Así el culo A Cell Pero cambió Por Rose Y se aleja Y le pega Y se aleja Y voltea Y le pega una patada Y Broly Está recibiendo Golpes muy fuertes No Broly No lo hagas Kakaroto No Broly No No te mueras Buta Y eso fue Dos contra uno Chavos Eso Eso es trampa Se murió Broly Adiós Broly Se ve tan fácil Y la película Puta Nomás no podían Y Rose Le está dando en la madre A Cell Y llegó Jiren Y ahora Vemos como Jiren Recibe un putazo En el estómago Ja 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 Y ya se murió El pendejo Oh Dios mío No sé No sé Si Alejandro Va a poder remontar Esta pelea Se tiene que poner Las pilas Porque llegó El Cell Junior A no hacer nada Se metió un Kamehameha Para el otro lado Y Cell Ah no mames Se quedó vivo Ahí está Ja 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 Un cheputazo Hacia el piso Esta pelea Podría ser De Alejandro A menos que la cague Y la ha cagado Está recibiendo Ocho puntos Bueno Ocho madrazos Realmente Y otros Ocho Nueve Diez Diez madrazos Once madrazos Dieciséis madrazos Y nomás veo Cómo aumentan Los madrazos Que recibe Alejandro Pobre güey Ay Dios mío Esto Ya valió madras Bueno Pues así fue ¿No? Qué triste historia La de Alejandro Que murió vilmente Asesinado Por Rose Y por el Cell Junior Adolescente Y por Bardock Qué equipo más extraño